Pero antes, vamos a hacer contactos del cuartel de La Montaña. Recuerden que a esta hora hay actividad presidencial. Ahí está nuestra compañera María Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el cuartel de La Montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero. Allí vemos parte de las imágenes donde reposan los restos mortales del líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Acompaña al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, presentes en este monumento que rinde homenaje al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. De esta manera, el presidente de la República inicia este 2017. Y las actividades como parte de su agenda de trabajo, se une a una jornada junto al poder popular, al pueblo que le acompaña en este lugar histórico, en un ambiente festivo, un ambiente musical, cultural, acompañado de pueblo. Parte de las actividades con el inicio de este año 2017. Se tiene previsto importantes anuncios desde el cuartel de La Montaña 4F en la parroquia 23 de enero. Ya lo anunciaba el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y allí vemos parte del abrazo del mandatario venezolano junto al poder popular, quien se ha acercado al cuartel de La Montaña en esta jornada de trabajo e inicio de año 2017. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se abraza junto al poder popular para dar inicio a las jornadas y a las actividades gubernamentales. En este día se tiene previsto que el jefe de Estado aborde temas de interés político, económico y social y de gran interés para la población venezolana. Y allí vemos parte del desplazamiento, le acompaña parte de su equipo ministerial, su equipo de trabajo, este 4 de enero del año 2017. Un año que se prevén importantes victorias para la revolución bolivariana, así lo destacaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se ha planteado importantes retos en materia económica, política y social para este año 2017 y para el año 2018, que los ha catalogado como años de contraofensiva revolucionaria. Se prevé el día de hoy algunos anuncios de gran interés para la población venezolana, uno de ellos que se aborde el plan de la patria Carabobo 2017-2018, que recordemos ha sido una de las banderas del Ejecutivo Nacional y en el que han participado importantes movimientos sociales del país. Recordemos que fueron más de 2.500 asambleas celebradas en el territorio nacional, de los 29 movimientos sociales y más de 100 columnas que integran el Congreso de la Patria. Vemos ya en pantalla el compartir del mandatario venezolano Nicolás Maduro con parte de las autoridades que asisten a este importante evento en el cuartel de la montaña, lugar histórico donde reposan los restos mortales del líder eterno de la revolución bolivariana. De esta manera le dan la bienvenida al mandatario nacional en este inicio de año 2017, quien el jefe de Estado ha destacado el impulso de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos, así como el reimpulso de los comités locales de abastecimiento y producción que tuvieron un gran impacto durante el año 2016 y que permitió contrarrestar la denominada guerra económica en el país. Los comités locales de abastecimiento y producción lograron constituirse más de 26.000 CLAT en todo el territorio nacional, lo que permitieron una distribución directa de productos de la cesta básica casa por casa. Y es uno de los puntos que cita el escritor Ignacio Ramonet en su reciente artículo, lo cataloga como una de las 10 victorias alcanzadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el año 2016, un año difícil para la revolución bolivariana en materia económica. Así lo destaca Ignacio Ramonet en este artículo que ha circulado a través de diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Y hoy el pueblo venezolano ha venido al cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero a ratificar el apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a las políticas sociales, a las políticas económicas que ha impulsado y que ha permitido contrarrestar la denominada guerra económica en el país. Y entre los puntos que destaca Ignacio Ramonet en ese artículo, es el reimpulso de la actividad económica productiva con los 15 motores, ya lo destacábamos, la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos que llaman a una nueva economía productiva en el país. Igualmente, impuso récord mundial en inversión social con el 71.4% del presupuesto del país. Es uno de los logros alcanzados durante el año 2016. Que se han destinado más del 70% del presupuesto de la nación a la inversión social. Otro de los puntos que destaca Ramonet es que el Ejecutivo Nacional alcanzó la cifra récord en Sudamérica en pensiones con un 90% antes de la revolución. La cifra tan solo era de 19%. Felicidades a toda Venezuela. Feliz año 2017. Felicidades a toda la familia venezolana que nos escucha hoy en cadena nacional de radio y televisión. Una cadena de feliz año, de felicidades, de buenos anuncios, de buenos augurios, de buena fuerza, de buena vibra. Quiero saludar a todas las mujeres en primer lugar de la patria. ¡Que vivan las mujeres! Mujer bendita que llena nuestra vida de alegría, de energía, de amor. ¿Qué dice? Bueno, vamos a darle un saludo de aquí a todos los niños y niñas de nuestra patria que han pasado unas felices navidades. Allá están los niños, vamos a saludarlos a los niños. Todo nuestro amor y todas las bendiciones para este año 2017. A los hombres de nuestra patria también, vamos a darle un aplauso a los hombres. A nuestro pueblo, a los clap que han hecho el milagro de unas navidades y un fin de año de felicidad, de paz, de tranquilidad. A pesar de los augurios y de las amenazas podemos decir culminó un año 2016 en paz, en estabilidad, con pueblo movilizado, con pueblo feliz. Año 2016 de enseñanzas. Año duro, año largo, dijimos. Pero año de grandes enseñanzas para nuestro pueblo. Año de resistencia, de logros importantes, sin lugar a dudas. El año 2016 quedó marcado como un año de grandes logros en lo social. De avance, en medio de la resistencia, de avance de las misiones, de las grandes misiones, del sistema de seguridad social, de la protección de los trabajadores, de los empleados, de las trabajadoras, de protección del ingreso, del salario, del estatique, de las pensiones. Vamos a darle un saludo a los pensionados y pensionadas de la patria. Cifra récord, llegamos. 90% de las personas en edad de ser pensionadas afortunadamente ya tienen su pensión en su mano. como fue el acto que hicimos el 29 de diciembre. Y un año donde nació la tarjeta de protección integral a la mujer y a la familia de la gran misión Hogares de la Patria. Un saludo a los 500.000 hogares protegidos de Hogares de la Patria. Saludos, mire por allá. Vinieron enérgicas, vale, aquellas mujeres. Miren el saludo que traen. La ve de la victoria, la ve de Venezuela. La ve de vencedores de Venezuela. Que Dios las bendiga también. Aquí está la gente de Ciudad Caribe, vale. Nuestros vecinos de Ciudad Caribe. Qué felicidad verlos otra vez en el inicio de este año. Con Chávez de corazón, los CLAP avanzan en revolución. Bueno, un saludo a todos los diputados. He invitado especialmente a los diputados y diputadas del Bloque de la Patria. Un aplauso, un saludo para estas mujeres, estos hombres. Aquí está Diosdado Cabello Rondón. Cilia Flores, E. Herr Herrera, A. Salazar, Víctor Clar. Don Darío Vivas, Don Pedro Carreño. El Conde de Barinas, Don Pedro Carreño. También está Héctor Rodríguez, Eustaquio, Toquio Contreras, Pinto Blanco, Abdul El Javar, camarada del Partido Comunista. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Al cerrar, al culminar esta jornada de trabajo, con que arrancamos el año 2017. Bueno, hay que saludar por allá. Qué energía traen esas mujeres que están por allá. Ah. Qué belleza. Saludar a la dirección política del alto mando de la revolución. Saludar al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezado por nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, el general en jefe, profesor y maestro, Pérez Arcai, y los comandantes de los componentes de la milicia. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Feliz año. Hemos tenido una búsqueda continua del helicóptero del ejército bolivariano, que está declarado en emergencia en el Amazonas. Una televisora llamada Globovisión volvió a mentir hace días, burlándose del honor de las familiares, y no ha rectificado, ¿verdad? Siempre Globovisión, ¿vale? Siempre Globovisión. ¿Ah? No ha rectificado. No le importa la moral de la Fuerza Armada, de los pueblos indígenas, de los familiares. Con angustia, con dolor, continuamos la búsqueda. Varias columnas de pueblos indígenas y de soldados a pie se han internado en la profundidad de la selva amazónica, caminándose hacia varios cerros donde se dice que pudo haber pasado este helicóptero y he dado la orden de continuar por cielo, tierra y ríos la búsqueda de estos compatriotas hasta encontrarlo. Y pido a nuestro Señor Creador, a nuestro Dios, que nos dé toda la protección para más temprano que tarde encontrarlos. Y ojalá con vida. Es lo que aspiramos en la profundidad de nuestra alma y continuaremos la búsqueda en el Amazonas. Y allí siempre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana corriendo riesgos junto al pueblo, en las calles, en las selvas, en las montañas. Aplausos. 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 Bueno, empieza el año 4 de enero hoy, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Empezamos un año con un espíritu nuevo, un espíritu especial. venimos de enfrentar dos años complejos, duros, de una arremetida total en todos los campos. En el campo de la economía, de las finanzas públicas, nacionales, internacionales, del comercio, del abastecimiento. Ya hoy comprendemos más, compatriotas, hoy comprendemos con más claridad lo que ha sido esta modalidad de guerra de carácter no convencional que se ha aplicado contra Venezuela desde afuera y desde adentro. Contra Venezuela desde afuera y desde adentro. Una guerra de carácter no convencional. ¿Y quién la ha aplicado? El imperio de los Estados Unidos, las oligarquías del continente, incluyendo la oligarquía colombiana. Bastante de eso sabemos nosotros como la oligarquía colombiana ha remetido durante dos siglos contra el decoro, contra la dignidad y contra el derecho a hacer de nuestra Venezuela amada. Bastante sabemos nosotros. ¡Más allá! 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 Bueno, fíjense ustedes. ¡Más allá! Y las oligarquías y movimientos políticos de la derecha extremista de Venezuela. la alianza bajo la conducción del imperio estadounidense ha remetido contra nuestra patria en los últimos años, pero especialmente año 2015 y el año 2016. El año 2016 además coincidió con la caída total del desplome absoluto de los precios del principal producto de exportación y de ingreso de Venezuela que es el petróleo. Yo bastante lo expliqué durante el año, pero debemos tener conciencia. Madre venezolana, me dirijo a ti, mujer que sabe hacer mucho con poco y que ha asumido la resistencia como una forma de vida en el hogar, con el hijo, con la hija, con el compañero, abuela venezolana que ha asumido la protección de nuestros hijos. Es a ti, compañera, mujer, porque en Venezuela la cara de la resistencia y de la dignidad tiene rostro de mujer. La dignidad en Venezuela se escribe con aroma de mujer, con fuerza de mujer. Y... bastante nosotros hemos visto en esa arremetida y tenemos que decir hace un año muchos analistas de allá y de acá no daban ni medio por el gobierno bolivariano. O miento. Ustedes saben quién sí lo daba todo. El pueblo de Venezuela en las calles que no estuvo ni está dispuesto a entregar su patria, su revolución, el legado que nos dejara el comandante Hugo Chávez. Ese sí, mira, lo da todo. Todos los días. Siempre y por siempre. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. Porque producto de la guerra de desgaste económica, psicológica, de las arremetidas sociales, de la guerra mediática, de la guerra en las redes sociales todos los días, una parte importante de nuestro pueblo se abstuvo de ir a votar aquel 6 de diciembre. ¿Se acuerdan? Y por no ir a votar, ganaron los malos, como decíamos hace un año. No nos equivocamos. Ganaron los malos. ¿Y para qué ganaron? Decimos hoy. ¿La Asamblea Nacional le ha hecho algún servicio útil al país? No. ¿La Asamblea Nacional ha estado al servicio de las necesidades del pueblo? No. ¿O la Asamblea Nacional más bien se convirtió en factor de sabotaje a la economía? A la política. Saquemos un balance. Mañana es 5 de enero, ¿verdad? ¿Ah? ¿No escuché bien qué? ¿Quién? ¿Quién se va? ¿Para dónde? ¿Quién se va? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo no sabía, ¿verdad? Me estoy desayunando, Aristóbulo. ¡Lleva! 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 La Constitución, escrita de puño y letra por nuestro pueblo, esta bella y hermosa joven que cumplió 17 años el 15 de diciembre pasado. Trataron de matarla cuando tenía dos años a esta niña. No pudieron. Porque salió el pueblo y la Fuerza Armada en abril, 12, 13, 14 de abril del año 2002 a salvar la niña y a darle derecho a la vida. Y aquí va la niña, mira, ya convertida en una joven robusta, 17 años. La Constitución del siglo XXI. Y esta Constitución, escrita con las manos del pueblo, establece que el 5 de enero de cada año debe instalarse la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El 5 de enero me informó el jefe del Bloque de la Patria, compañero Héctor Rodríguez Castro, que ha sido convocada a una reunión mañana de los restos de lo que queda de la Asamblea Nacional para reunirse. Ya eso es un asunto de ellos. Yo no me meto en eso. Solo sé que hay una... hay una estructura legal del país que debe respetarse. Solo sé que la mesa de diálogo que convoqué logró un documento firmado, compañeros diputados, diputadas, firmado por los voceros de la MUT, donde se comprometieron a obedecer y a acatar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia y a salir de la ilegalidad en que han incurrido, en que han caído durante todo el año 2016. Solo sé eso, el documento está ahí, compañeros diputados. Ángel Gamarra de Yaracuy, Carlos Gamarra, Ángel es tu hermano, el primo. Deben cumplir con el acuerdo firmado por mi amigo Jesús Chuo Torrealba. Dicen que tienen la intención de nombrar a mi otro amigo Julio Andrés Borges como presidente de la Asamblea Nacional. Es lo que dicen Diosdado, ¿verdad? Se escucha, se escucha un rumor porque lo dice Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar al Tribunal Supremo de Justicia y en segundo lugar a participar de todas las iniciativas de diálogo social, económico, política que estoy adelantando. Ojalá cumpla la palabra. Yo tiendo a no creer en nada de lo que ellos dicen. No soy cogido a lazo, como dicen. Pero Julio Borges empeñó su palabra. la cumpla. Él me mandó a decir, ya el viejito loco se va, ahora vengo yo y yo si voy a dialogar con el presidente Nicolás Maduro y con todas las instituciones. Cúmplase pues. Es lo único que yo digo. ¿Qué dice esto Rodríguez, verdad? Mañana habrá un debate interesante en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente no tienen palabra en la MUT para cumplir los acuerdos firmados. Yo espero que más temprano que tarde cumplan con los acuerdos. Probando sonido 1, 1, 2, 3... Antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea demasiado tarde, la Asamblea Nacional por lo menos cumpla con legalizarse. Porque por el camino que van, la Asamblea Nacional lo que está es rumbo a la autodisolución y a la convocatoria de nuevas elecciones para Asamblea Nacional. Ellos mismos están marcando ese rumbo. No lo digo yo. No lo propongo yo. Solo es una realidad constitucional, jurídica, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Aló, 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 aló. Llegó... 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 Llegó, 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 llegó... Llegó un micrófono. Vamos a ver si funciona. Bueno, son pequeños comentarios necesarios, necesarios en el arranque. ¿Dónde estamos un año después? Yo digo, un año después, el pueblo revolucionario lo que está es mandando, caballero, gobernando, avanzando. Un año después. ¿Dónde está el pueblo? Mandando. Como dice un amigo mío por ahí, Burrocatiles. Mi amigo, ¿ustedes conocen a Burrocatiles? Bueno, camarada. Grandes tareas cumplimos el año pasado. En un escenario complejo de grandes amenazas pero yo les puedo decir que en todas las coyunturas que nos tocó vivir siempre tuve gran fe gran confianza en la conciencia en la fuerza del pueblo en la voluntad mayoritaria de paz de estabilidad en la gran conciencia que ha llevado al pueblo de Venezuela a afrontar tiempos tan difíciles estábamos recordando, Sil y yo el 31 de diciembre los momentos tan dolorosos que pasamos hace cuatro años, ¿recuerdan? Cuatro años cuando nuestro comandante Chávez estaba en un estado difícil de gravedad ¿te acuerdas, Adán? aquel 31 de diciembre del año 2012 primero de enero del 2013 y todos esos días de enero, febrero qué triste y doloroso, cuánta incertidumbre cuatro años han pasado de aquellos días y el pueblo revolucionario, el pueblo patriota lo que ha ganado en estos años es cada vez más fe, más confianza en el destino de nuestro país nuestro pueblo ha sabido enfrentar situaciones inimaginables porque la conspiración pagada con dólares de la mafia colombiana estadounidense la conspiración ha ido a tocar la propia puerta del hogar del hombre y de la mujer por eso la creación y las creaciones en el año 2016 de la gran misión abastecimiento soberano de la agenda económica bolivariana y de los comités locales de abastecimiento y producción son los tres pasos más importantes para la contraofensiva estratégica del año 2017 contraofensiva económica estratégica popular revolucionaria ya habrá tiempo en el transcurso de estos días de enero para avanzar en el balance minucioso compañeros, compañeras de todo el proceso de aprendizaje creación del año 2016 pero yo llamo a toda la familia venezolana a todos los compatriotas que me escuchan estamos transmitiendo también por facebook live, verdad? aquí está facebook live y también estamos transmitiendo por Periscope Periscope por las redes sociales yo le hago un llamado a todos nuestros compatriotas a hermanos y hermanas del mundo a que asumamos el año 2017 como el año de la contraofensiva victoriosa del pueblo de Venezuela el año de la recuperación del levantamiento de la expansión de las fuerzas económicas, sociales, políticas de nuestra amada Venezuela un año para consolidar lo creado para expandir las fuerzas económicas en primer lugar las nuevas fuerzas productivas las nuevas fuerzas de la economía nacional tenemos todas las condiciones ya creadas para echar a andar el proceso de una gran alianza nacional e internacional de expansión de las fuerzas productivas venezolanas de las fuerzas de la economía que han nacido al calor de la lucha contra la guerra económica es la gran tarea la otra gran tarea de este año 2017 es la tarea de la paz de la vida de la convivencia es la tarea de ganar la batalla por el derecho a la paz y a la vida en el barrio en la comunidad en el urbanismo en la universidad en la calle en la esquina en la cancha es el año para ganar la paz social para vencer a los grupos criminales paramilitarizados y para vencer a los grupos terroristas de la ultraderecha dos grandes tareas para consolidar la paz política y social la lucha por la seguridad ciudadana la seguridad del barrio de la esquina del urbanismo de la calle de la familia es la otra gran tarea para lo cual hemos venido preparando nuevas iniciativas nuevas acciones para consolidar los cuadrantes de paz saben ustedes que allí donde los cuadrantes de paz han nacido hay que irse para las catacumbas para que podamos ver eso allí donde los cuadrantes de paz han nacido de la mano de los consejos comunales de las VCH de los CLAP reina la paz la tranquilidad y el pueblo en sus comunidades pudo celebrar sus navidades tenemos que ir a un proceso de liberación de todo el territorio nacional de violencia criminal de secuestro de secuestro de tráfico de droga de amenazas paramilitares que se han ido infiltrando como saben ustedes y las hemos ido combatiendo a lo largo de todos estos años es la segunda gran tarea a la cual vamos a consagrar todos nuestros días todas nuestras noches todas nuestras horas de trabajo la tercera gran tarea es la consolidación de las misiones compañeros compañeras de las grandes misiones del modelo social del socialismo bolivariano tenemos que consolidar la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Vivienda Venezuela Robinson Productiva Rivas Productiva Sucre tenemos que consolidar la misión Barrio Adentro 100% y el nuevo sistema de salud pública de punta a punta en el país las misiones grandes misiones camarada Elías Agua que ha insistido tanto en ese tema compañero Aristóbulo todo, todo consolidar y retomar las misiones en amor mayor más allá de la pensión retomar las misiones de protección a nuestros niños a partir de la gran misión hogares de la patria para proteger a los niños a la embarazada en el posparto acompañarla en el parto superar los niveles de mortalidad materno infantil que siguen siendo altos y no hay por qué sean esas cifras e índices tomar el sistema de misiones y grandes misiones como el gran modelo del socialismo en lo social que fundó el comandante Chávez para este año 2017 expandirlo hacer que crezca el sistema de misiones y vaya a las catacumbas a abrazar al pueblo a amar al pueblo a curar las heridas de la guerra económica todas las guerras tienen heridos verdad esa es la tesis de Elías Agua sociólogo o no tenemos unos heridos por allí la guerra económica ha producido bajas y heridos por eso creé en la tarjeta de hogares de la patria porque la primera víctima de la guerra económica es la mujer venezolana jefa de hogar es la primera víctima tenemos que retomar todas las misiones la misión negripólita con nuevo espíritu para ir a las calles atender a aquellos compatriotas que por razones de su adicción y su enfermedad con las drogas están en las calles o por cualquier otra razón de carácter social producto de la guerra económica así que es la tercera prioridad la consolidación la expansión de las misiones socialistas al lado de esto tenemos nosotros otra gran tarea dentro de los temas y objetivos y metas del año 2017 ustedes saben que yo tengo un consejo de inspectores presidenciales ¿verdad? almirante en jefa ¿dónde está? consejo ¿cómo es que se llama exactamente? por favor el cuerpo de inspectores de la presidencia de la república cuerpo de inspectores mi comandante el cuerpo de inspectores de la presidencia de la república el cuerpo de inspectores se la pasa en la calle mira metiendo el ojo y hemos detectado una gran cantidad de obras públicas paralizadas sin terminar bueno, alguien puede tener la explicación de que la guerra económica del petróleo bajó a 20 de que priorizamos el cemento para construir viviendas está bien pero no acepto excusas caballeros tenemos que terminar todas las obras que iniciamos en el campo de la vialidad de los servicios públicos es una prioridad yo la pongo en cuarto nivel en las prioridades más resaltantes de este año que a las organizaciones de base pido al pueblo en primer lugar en su casa al abuelo, a la abuela por ahí nos contaban estos días ¿verdad Silvia? visitando una familia por aquí que el nieto del señor que estaba allí presente 5 años una nieta cada vez que empiezan los actos, los eventos las alocuciones presidenciales sale corriendo abuelo, abuelo va a empezar a hablar Maduro apúrate, vamos a verlo le dice la abuelita y se lleva a su abuelo es un abuelo joven para que vea las alocuciones y después de la alocución le recuerda acuérdate que Maduro dijo esto le dice la nieta le va recordando o sea que la ella toma apuntes mentales y se graba las tareas prioritarias yo quise hacer este primer evento de encuentro con el pueblo en el cuartel de la montaña porque yo vengo hoy en el año 2016 17, apenas amaneciendo el año 2017 a jurar el compromiso más sagrado con el pueblo de Venezuela de asumir estas metas y estos objetivos y convertir el año 2017 en un gran año para Venezuela un gran año de obras de realizaciones de crecimiento de avance un año bueno para la patria por eso quise hacer el acto empezandito el año a pesar de que mucha gente está todavía visitando a su familia en los andes o en las playas o en la gran sabana o algunos se han ido para el exterior ¿cuánta gente salió para el exterior en las vacaciones ahora decembrina? ustedes saben Reverol tiene que saber más de 300 mil compatriotas se fueron a pasar vacaciones en el exterior eso es un buen síntoma de que Venezuela sigue llevando turismo internacional y que en vez de bajar en un año difícil lo que hizo fue aumentar el número de turistas venezolanos al exterior ¿qué les parece? ¿qué le parece a Herrera esto? digno de un artículo ¿verdad? ¿ah? yo quise hacer este acto empezando el 4 de enero hoy miércoles para que asumamos compromisos sólidos sobre las grandes tareas que tiene nuestra patria en el marco como siempre de el sagrado plan de la patria del modelo económico social, cultural político, espiritual que de puño y letra escribiera y nos dejara el comandante Chávez con toda su experiencia en el momento de mayor fecundidad de su alma de su espíritu y de su cerebro mágico en el momento de mayor esplendor nuestro comandante Chávez nos escribió este documento portentoso que lo dejó para los tiempos y que nos guía y todas estas tareas tienen que ver como lo ha venido preparando el compañero Ricardo Menéndez tienen que ver con el cumplimiento del plan de la patria por eso estoy asumiendo y quiero que asumamos colectivamente y le hablo al pueblo en su casa en su hogar en su centro de trabajo le hablo a los consejos productivos de trabajadores de la gran misión abastecimiento soberano en las 900 empresas en que están constituidos le hablo a los 26.000 comités locales de abastecimiento y producción de todo el país les hablo a las 13.000 unidades de batalla Bolívar Chávez a los 5.000 comités de luchas populares de CLP a los más de 600 áreas de salud integral las ASI le hablo a todo el pueblo al gran polo patriótico al cual le transmito mi feliz año compañero Diosdado compañero Taret transmitan al gran polo patriótico un abrazo de hermandad de solidaridad de agradecimiento al Partido Comunista de Venezuela al movimiento electoral del pueblo al movimiento revolucionario Tupamaro a Podemos al Patria para todo al PPT al UUPB al IPC a todo el gran polo patriótico y a muchos otros partidos que nos han pedido incorporación al gran polo patriótico va a haber sorpresas en las próximas semanas hay partidos que se desprenden de otros lugares y se vienen para el gran polo ah que te parece Diosdado te tuvié tuvié a Diosdado eso me lo dijo un patriota cooperante ah vamos a dar un aplauso a Diosdado vale como está el mazo para este año ah como está el mazo para este año Diosdado Cabello Rondón y Rondón y Rondón no ha peleado buenas tardes presidente buenas tardes compañeros compañeras todos el mazo está recargado para este año presidente y podemos anunciar que el primero lo vamos a hacer con la compañera Iris Valera en una un recinto de los nuevos hechos en revolución con nuestros compañeros hermanos privados de libertad que van pues a hacer están siendo reinsertados a la a la sociedad venezolana ese es el primer programa este año el de este año cuando es el once el miércoles que viene miércoles once nadie se pierda con el mazo dando Naguará invitado a tener pues Doña Iris Varela del Táchira para el mundo así que fíjense ustedes estamos hablando de los compromisos más sólidos de este año de las prioridades a las cuales hay que concentrar el esfuerzo fundamental igualmente vamos a concentrar intensos esfuerzos y pido que tomen nota todos los compañeros con responsabilidad inmensos esfuerzos para generar un nuevo poder popular vamos a generar un mejor más grande mejor organizado poder popular de la revolución bolivariana por eso he convocado convoco para iniciar la identificación organización censo censo carnetización del pueblo venezolano el viernes 20 de enero del 20 de enero al 22 de enero arranca la jornada de carnetización de carnetización el carnet de la patria quienes se van a sacar el carnet de la patria el pueblo unido naguara todo va a ser una revolución dentro de la revolución por qué fíjense fíjense ustedes Tarek compañeros tenemos necesidad de un nuevo poder popular que parta del poder ya construido pero que mejore sus niveles de organización de consulta de participación de información su capacidad de movilización Darío Viva que ponesse las pilas en la capacidad de movilización de un nuevo poder popular territorializado es tan nuevo y tan bárbaro que miren la palabra territorializado bien organizado yo he lanzado 29 movimientos sociales en el congreso de la patria yo quiero que consolidemos allí en la profundidad de las catacumbas del pueblo los 29 congresos de la patria que fundamos hace un año aquí mismo en este lugar sagrado de Venezuela hicimos una tremenda movilización compadre el 17 de diciembre cerramos con broche de oro la gran movilización para la liberación de Caracas preparándonos para todo porque a nosotros no nos van a agarrar ni con los brazos cruzados ni descuidados yo quiero consolidar en primer lugar los 29 movimientos sociales que reúnen a miles de nuevos dirigentes escuchen bien reúnen a miles de miles de nuevos líderes de nuevas lideresas líderes de base del congreso de la patria de los trabajadores de los campesinos de los pescadores de la clase media del movimiento ecologista de la juventud de los estudiantes de los barrios de los consejos comunales del movimiento de la sexodiversidad de todos los sectores sociales de las mujeres de los pueblos indígenas de los movimientos afrovenezolanos el congreso de la patria de la cultura de los militares en situación de reserva muy activa 29 29 29 y 163 columnas de las misiones ahí veo a Manuel Quevedo congreso de la patria de los viviendos venezolanos en cada urbanismo su núcleo de base el congreso de la patria de la salud de la educación congreso de la patria de la educación una cosa hermosísima porque reúnen a los estudiantes a los obreros y obreras a los maestros maestras a los profesores a los bedeles al movimiento de familias padres representantes los reúne a todos un hecho maravilloso que alrededor de la educación hemos logrado unir toda la comunidad educativa en el gran congreso de la patria de la educación pero cada congreso de la patria tiene columnas 163 columnas yo quiero compañero y todo el equipo como que lo llamamos el equipo nacional promotor quiero que se reúnan muy pronto mañana ya cuando pierdan el tiempo después de la asamblea nacional se van a trabajar de verdad y yo quiero el plan bajo la coordinación de erica faría el plan para la carnetización el carnet de la patria a todos los dirigentes y participantes del congreso de la patria de los 29 congresos de las 163 columnas una nueva fuerza del pueblo para hacer la revolución desde la base desde la base desde las catacumbas del pueblo hacer la revolución moral espiritual la de los valores la revolución cultural la revolución educativa también las UVC todas las UVC compañero Francisco Amelías Horta todas las UVC deben proceder a incorporarse al proceso de carnet de la patria a nivel nacional UVC UVC porque las UVC Dios dado son un poderoso movimiento popular son 300, 400, 500 mil dirigentes todos los días atendiendo al pueblo en el barrio al vecino al que se enferma al que necesita al que hace son héroes anónimos los dirigentes de las UVC de los CLP son héroes anónimos de las bases es el pueblo humilde que hace que ama que crea que puede los consejos comunales las comunas todo el poder popular todas las fuerzas sociales todas las fuerzas sociales escuchen bien todas las misiones y grandes misiones vamos a un nivel de organización tecnológico va a ser el más avanzado del mundo vamos a dar desde Venezuela un ejemplo de organización y ese carnet de la patria va a significar compromiso para construir un nuevo país y compromiso para defender la patria las misiones y el derecho a la independencia y la felicidad un carnet para proteger a la familia no sé si me trajeron mi carnet por ahí con el código QR estamos trayendo el código QR de la China ahí está la niña Erika del Valle Faria Peña tráemelo tú Erika eso un aplauso a Erika vale como que fuiste para la playa está quemadita vale yo le di un día de descanso el 31 les aprovechen bastante el 31 porque el primero de enero arrancamos aquí está uno de los modelos verdad con este carnet aquí el código QR aquí tiene el código QR es un código secreto que cuando usted lo lee allí le va a salir bueno que misiones grandes misiones participa cuáles necesita donde usted participa en qué organización etcétera etcétera y esto va a permitir organizarnos mucho mejor para que los CLAP por ejemplo los CLAP se estabilice el abastecimiento permanente cada mes al hogar que tenga su carnet de la patria y los planes de abastecimiento de producción de atención los planes complementarios a nuestros viejitos a nuestros pensionados el carnet de la patria compañeros es un instrumento de la más alta tecnología para elevar el nivel de compromiso y de respuesta al pueblo de Venezuela en su proceso de construcción de una nueva sociedad es para generar una nueva organización yo entiendo que mucha gente quiere participar bueno el papel de nosotros compañero Tarek camarada es facilitar que el 20 de enero viernes cuando arranque esta gran jornada de censo identificación y carnetización miles de hombres y mujeres se incorporen en las plazas del país y en sus comunidades a sacar el carnet de la patria carnet de la victoria carnet de lo imposible porque lo posible ya lo hemos hecho bueno esa es la otra prioridad esa es la otra prioridad que vamos a atender verdad hemos tomado debida nota por eso y en esa dirección yo he procedido en estos días 30 31 mientras compartíamos en familia con los nietos nietas aprendíamos tanto de ellos ya solo hecho uno compartir con los niños ya se le refresca el alma verdad porque ellos lo que dan es puro amor en su inocencia y en su conciencia creciente también porque los niños y las niñas a veces tienen más conciencia que nosotros de las verdades que hay que defender en la vida de la solidaridad del amor del respeto nuestros niños y niñas a veces tienen en su amor en su inocencia las grandes lecciones que nos pueden llevar a la sabiduría necesaria para tener una mejor sociedad por eso queridos camaradas en todos esos días haciendo consultas diversas bueno el día primero de enero el 2 de enero ayer 3 de enero bueno haciendo consulta he tomado la decisión he tomado la decisión de hacer una renovación necesaria del gabinete ejecutivo del gobierno nacional y llamar a filas en el gobierno a un conjunto de compañeros compañeros compañeras donde se combine la experiencia el compromiso con una renovación necesaria de cuadros de mujeres de hombres que vengan a cohesionar alrededor de los objetivos y metas que he planteado la nueva etapa de la campaña Carabobo 2017 2018 una campaña aquí está bien elaborado en base al plan de la patria la campaña Carabobo 2017 2018 donde hay un conjunto de prioridades los dos primeros años ya sin nuestro comandante 2013 2014 fueron años de lucha y de victorias en el campo político electoral económico social nacional internacional los años 2015 2016 fueron dos años de resistencia dura de avances retrocesos de derrotas de heridas profundas en lo económico en lo moral en lo social 2015 2016 han sido años de combate y ha sido tan efectiva la resistencia y el combate en estos dos años que yo puedo decir hoy aquí así como hace un año les dije vamos a resistir y vamos a vencerlos yo les puedo decir hoy con la moral que me da estar al frente de esta batalla 2017 es el primer año de la recuperación y la expansión de la revolución bolivariana en todos los planos moral económico político nacional internacional año bueno 2017 y tenemos que garantizarlo y este gobierno que voy a juramentar hoy desde hoy mismo arranca compadre desde hoy mismo arranca yo le he dicho algunos compañeros con los que he hablado necesitamos en primer lugar un nuevo método de gobierno eficiente que se cumpla todo lo anunciado que se cumplan todas las acciones y los compañeros ministros y las ministras garantizando y certificando con su vida el cumplimiento de cada meta aprobado como dice Moregán es muy importante esto el método el nuevo método de control eficiente permanente con las metas específicas a cumplir con evaluación trimestral por metas de puño y letra en segundo lugar compañero tenemos que hacer realidad una nueva política más que eso déjenme decirle tenemos que hacer realidad una nueva etapa del gobierno en la calle pero en las catacumbas profundas del pueblo donde están los problemas el padecer el sufrir gobierno de calle en las catacumbas adentro ir a la búsqueda de los problemas de la crítica de la rabia del sufrir de la gente ir a la búsqueda de la verdad es muy importante fíjense ustedes comandante chávez creó hace 10 años exactamente creo que un día como hoy estaba juramentando nuevo gobierno 2007 estaba juramentando recuerdo a jorge rodríguez como vicepresidente de verdad y antes de que saliéramos a del despacho 1 de miraflores y fuéramos manejando el carro hasta el teresa carreño él nos dijo a varios que estábamos con él vamos a darle un nuevo concepto a los ministerios esto es muy importante compañeros vamos a llamarlos para que asuman ministerio del poder popular porque los ministros tienen que ser del poder popular responder al poder popular no lo hemos logrado no lo hemos logrado todavía él me dijo inclusive hasta tú Nicolás que eres canciller tienes que ser del poder popular y yo me puse a organizar unos consejos comunales internacionales pero no lo logré no lo logré tenemos que darle carácter popular a los ministerios todo todos los ministerios tienen que tener su corazón su mente sus manos sus pies adentro del pueblo todos los días solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo tiene la sabiduría la moral y la fuerza para saber que hay que hacer en cada etapa en cada momento miren solo el pueblo tiene la sabiduría y yo no lo digo aquí por decir una frase bonita ay que bonita la frase repítela Ernesto no es porque creo profundamente en eso en Venezuela la vanguardia es el pueblo lo ha demostrado muchas veces lo está demostrando 2016 o no ha sido el pueblo que ha soportado todo o no ha sido el pueblo el que ha enfrentado todas las amenazas quien es la vanguardia es el pueblo y nosotros tenemos que ir a beber del amor de la sabiduría de la pureza de un pueblo que lo formó Hugo Chávez Fría y Chávez supo lo que hacía con el pueblo cuando lo forjó cuando lo forjó en valores así que tenemos que convertir todos los ministerios en ministerios del poder popular con la clase obrera con los consejos comunales con los consejos comunales con el pueblo con mil formas de comunicación ¿vale? no existen las redes sociales quienes de los presentes tienen twitter cuenta de twitter quienes de los presentes tienen página facebook facebook fíjese hay más gente con facebook que twitter quienes de los presentes tienen instagram bastante quienes tienen en la chat ese se cayó ese surgió y bajó porque instagram le sacó unos programas y los líquidos quienes de los presentes normalmente este a este único quienes de los presentes tienen teléfono celular bueno entonces ustedes tienen todas las formas tenemos todas las formas de comunicación los que no tienen tenemos que crear la forma a través del carde de la patria para que todos los dirigentes y participantes de los clubs tengan su teléfono celular con el plan G4 el plan nuevo porque el celular es un instrumento de trabajo están de acuerdo si van a decir que no estaban de acuerdo y allí en el celular le ponen su código QR tenemos que meterle mira tenemos que meterle coco a la cosa en cada ministerio en cada institución pública para consultar diariamente temas para escuchar al pueblo a veces yo veo que le dedicamos mucho tiempo a asambleas muy largas cuando es posible hacer más eficiente la consulta popular más allá de las asambleas hay que hacer asambleas claro que sí pero a veces son desgastantes porque viene gente a descargar ¿cómo es que llaman eso? hacer catarsis hacer catarsis y ustedes se ven ustedes lo ven yo lo veo hacen la catarsis y de repente tú volteas y Filomena Filomena se fue pero ¿por qué se fue? si ella planteó tal problema tal problema es el que vamos a resolver no, ella descargó y se fue no puede ser las asambleas son necesarias pero deben ser bien organizadas entonces debemos hacer un gobierno con nuevas formas de comunicación integrales en todas las direcciones con el pueblo por las redes por los medios de comunicación tenemos que ponerlo en práctica hicimos un ensayo creo que finalizando noviembre no Ernesto medios redes y paredes ¿cómo va ese ensayo del Estado Mayor Comunicacional? porque el Estado Mayor Comunicacional no solo es para comunicar algo que el gobierno llegó al 90% de los pensionados hay que comunicarlo porque todos los días es plomo es plomo hay que comunicarlo la comunicación es de allá para acá y de acá para allá al revés de acá para allá y de allá para acá es una comunicación permanente ¿verdad? para eso es una democracia y nosotros creemos en el socialismo ¿verdad? el verdadero socialismo es el que establece una democracia directa popular, profunda, verdadera donde el pueblo tenga la voz tenga el mando y tenga el poder verdadero ese es el socialismo en lo político Ernesto Benjamín Villegas Polhat señor presidente siguiendo sus instrucciones nosotros hemos incorporado como parte de un mismo hecho comunicacional las distintas plataformas y expresiones de comunicación desde desde la muy formal y convencional que se expresa en los medios de comunicación y en la que protagonizamos periodistas, reporteros, camarógrafos y todo el mundo de la comunicación convencional y hemos incorporado también en el mismo plano a nuestra expresión en la calle a los muralistas a los grafiteros a esas expresiones de comunicación de calle como son las intervenciones teatrales queremos darle el mismo tratamiento y mañana presidente se instala, se reactiva con nuevos bríos con los bríos de la agenda ofensiva carabobo la mesa digital del Estado Mayor Comunicacional para que esa variedad de expresiones que han venido surgiendo en el campo de la comunicación digital tuiteros, blogueros compañeros que están en las páginas tengan una participación también activa en estos dos años Erika Faría Peña se escucha verdad se escucha bonito, mejoraron el sonido un aplauso a los técnicos del sonido ponchalo ahí para que los vean en su casa feliz año ¿qué es esto que tengo aquí? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el carnet de la patria esto es un poderoso sistema de comunicación Ernesto porque el que tenga su código QR le llega a todas las vías de comunicación que tenga toda la información que produce la revolución desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día todas las orientaciones la agenda de trabajo los logros, los problemas, las amenazas los errores, etc. ¿verdad? es un gran código de comunicación con millones y millones de las personas eso se lo digo a Ramos Alud en su despedida triunfal a la asamblea nacional ahora fíjense pero también el código QR y el carnet de la patria y los sistemas tecnológicos como lo soñó Chávez mira, yo al primero que escuché hablar de eso Diosdado ahora se van a cumplir 25 años del 4 de febrero de 1992 vamos a celebrarlo a conmemorarlo por todo lo alto el inicio de la revolución bolivariana del siglo XXI la revolución del 4 de febrero 25 años a Ustokio 25 años y en este libro que el comandante Chávez escribió allá por los años 90 el libro azul ya el comandante Chávez en este libro allá tiene la camarada mira, tiene el suyo mira, qué bella lo carga como un tesoro míralo, ¿ves? ahí está por eso es que el pueblo es la vanguardia, mira porque el pueblo carga como un tesoro el manantial hermoso del legado del comandante Chávez ya comandante Chávez decía en la época con toda la tecnología que existe en el año 90, 92, 94 no es como ahora era incipiente internet era incipiente comandante Chávez decía nosotros vamos a poder consultar en tiempo real todos los temas nacionales de interés al pueblo de manera directa es donde yo digo hagámoslo porque nosotros no tenemos semanalmente Tarek porque nosotros no tenemos semanalmente consulta de los temas fundamentales que es experto en esta materia los temas fundamentales del país consultados al pueblo para escuchar su opinión cualitativa y cuantitativa para orientar para orientar los grandes temas de la economía de la finanza del comercio de la lucha contra los bachaqueros contra las mafias contra los criminales vamos a hacerlo tenemos que hacerlo y para hacer esto he designado como vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela al compañero Tarek el Aysami para que asuma esta nueva etapa 2017 2018 con su juventud con su experiencia con su compromiso con su valentía Tarek el Aysami Tarek 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 que tiene Tarek se lo he pedido prestado al estado de Aragua me lo prestan líder indiscutible del estado de Aragua y le he dicho quiero agradecer al compañero Aristóbulo Isturis Almeida el profe quien va a cumplir nuevas tareas el profe ha cumplido una extraordinaria tarea cuando yo lo llamé hace un año y le dije Aristóbulo quiero que asuma tiene sus fanáticas allá puras mujeres yo le dije Aristóbulo Aristóbulo para que asuma el combate de este año que es como dicen por ahí patada chachacha y kung fu patada ñazo y kung fu puñazo codazo y kung fu y él me dijo estoy listo estoy en guardia y ha cumplido su misión de resistencia de batalla y de victoria gracias Aristóbulo hermano mayor como le dice Diosdado hermanito mayor y a Tarek le he pedido que se concentre en dos temas que se concentre en dos temas Tarek en sus múltiples tareas dos temas el primer tema que le he pedido que se concentre es el especialista quizás uno de los venezolanos que más sabe más conoce más ha hecho más estudiado el tema de la seguridad ciudadana y le he dicho Tarek métete de noche y de día los dos juntos a trabajar por la seguridad del pueblo la paz la lucha contra los criminales la lucha por depurar a las policías regionales y nacionales la lucha contra los terroristas de la extrema derecha Tarek terroristas ríndanse vamos por ustedes a los grupos terroristas y ustedes saben a quién me refiero y Tarek los conoce y tiene los ganchos listos compadre pónganse las pilas los terroristas de ultraderecha porque los vamos a desmantelar a toditos ya basta que le sigan echando broma a la estabilidad del país no me importa el cargo que tengan compadre Tarek vamos con todo contra los terroristas los criminales los extremistas con todo compadre bueno primer anuncio primer anuncio segundo anuncio porque se quedan callados vale les gusta el chisme no? a mi también he decidido fusionar varios ministerios de la economía en un solo poderoso ministerio de la economía y las finanzas le agradezco al compañero Carlos Faria y Rodolfo Medina que van para nuevas responsabilidades todo el esfuerzo que han hecho este año 2016 pido para ellos un aplauso camaradas comprometidos de moral, honestidad y he decidido nombrar como ministro de este poderoso ministerio de economía y finanzas centralizado y vicepresidente de economía del gobierno al profesor y economista Ramón Lobo que venía siendo diputado por el estado Mérida economista magíster en gerencia empresarial administrador experto en presupuesto profesor universitario fue alcalde del municipio la azulita Andrés Bello de Mérida del 2000 al 2008 alcalde exitoso de ahí salió a las grandes ligas de la asamblea nacional la asamblea nacional ha sido jefe de finanzas de la asamblea hasta que la asamblea funcionó y es un muchacho un joven experto en materia económica uno de los expertos más grandes que tenemos en temas financieros presupuestarios y le he dado la responsabilidad compañero Ramón Augusto Lobo Moreno nacido en la azulita estado Mérida de 49 años que asuma usted la rectoría con manos firmes de la economía nacional Ramón Lobo economista experto en finanzas pública nacional internacional experto presupuestario y además revolucionario socialista y profundamente chavista muchas gracias compañero igual igualmente en el campo también del equipo económico en función de avanzar hacia nuevos logros sobre todo ahora que hemos arrancado el acuerdo OPEC no OPEP estoy proponiendo una cumbre de jefes de estado y de gobierno de los países OPEP y no OPEP ojalá Inchalá podamos concretarla con las agendas de estos países 25 países entre OPEP y no OPEP que producimos casi el 60% del petróleo del mundo y que hemos hecho un acuerdo histórico ahora al finalizar noviembre ya entró en vigencia el obsesivo Obama que está obsesionado con el petróleo con Rusia con Venezuela ha hecho algunas jugadas con la Reserva Federal con el precio del dólar para afectar la vigencia del acuerdo pero Obama tu obsesión no puede con la voluntad de 25 países los más poderosos países productores y exportadores de petróleo y yo tengo la fe de que esta cumbre necesaria nos lleve a un nuevo esquema a una nueva fórmula de fijación del mercado y de fijación de los precios para tener precios estables realistas justos en los próximos 10, 20 años precios previsibles y acabar esta guerra infame contra el petróleo que ha hecho Barack Hussein Obama la ha hecho él ya saldrán los Estados Unidos afortunadamente queda todo escrito y todo lo que nosotros hemos dicho durante estos años ya saldrán los documentos desclasificados demostrando todas las denuncias que hemos hecho una por una por eso le he pedido le he dicho le he dado la orden al compañero Euloge del Pino que quede al frente de la presidencia de PDVSA y se concentre en los procesos productivos de funcionamiento y de reestructuración total de la directiva y del equipo de mando de PDVSA como lo aprobamos en la asamblea de los 10 mil delegados y voceros de base vamos a una nueva PDVSA nueva nuevita y bueno la tarea de ministro realmente es exigente porque el ministro tiene que encargarse de las relaciones internacionales con lo PEP viajar el ministro a veces pasa semanas enteras meses en el exterior y es compleja la tarea y además el ministro como se lo he pedido debe establecer severos mecanismos de control y fiscalización de toda la actividad productiva energética petrolera de Venezuela todo, todo hay que retomar el papel rector poderoso del ministerio de petróleo en Venezuela y he designado al compañero Nelson Martínez químico presidente actual de Citigo la empresa petrolera y energética venezolana en los Estados Unidos fue presidente de PDVSA Gas director ejecutivo de PDVSA América cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de la energía a pesar de ser un hombre joven de gran experiencia forma parte de una generación de revolucionarios que se forjó dentro de la industria petrolera Nelson Martínez viene siendo presidente de Citigo y con toda su experiencia le he pedido que asuma con dedicación total y exclusiva el ministerio de petróleo para seguir construyendo la potencia energética que debe ser nuestra patria venezolana eso en el campo del equipo económico en el campo del equipo económico dos nuevas caras de gran experiencia también de gran compromiso de gran calidad profesional de gran experticia de gran voluntad de trabajo así que vienen afiladitos esos cuchillos para darle duro a la tarea de construir para nuestro pueblo igualmente en el campo del equipo social le he pedido a un gran compañero de gran experiencia dado las tareas que vienen en estos dos años en el campo de la educación de los valores es una de las heridas que tenemos la guerra económica ha dejado heridas morales en compatriotas que tienen que ser llamados nuevamente y darles un abrazo porque la deshonestidad y la corrupción ha entrado en sitios donde no estaba para ser suave no solamente en lugares donde hay poder y responsabilidad sino también en importantes sectores de nuestro pueblo y la política de la derecha se basa en corromper al pueblo en el populismo en el clientelismo en pagar con dólares con droga en tratar de debilitar lo que llaman los resortes éticos morales de nuestro pueblo y en algunos sectores han avanzado porque quienes son los bachaqueros ah es pueblo así que nosotros tenemos que profundizar el tema de la educación no solo el tema del sistema educativo y la escolarización que vamos bien no solo el tema de que entregamos una canaima yo les puedo decir entregamos una canaima está bien pero está sirviendo la canaima para los objetivos del conocimiento la educación y la formación de los niños o está sirviendo para que vean youtube un poco de videos que le meten por youtube revisemos eso no solo se trata de lo material que hay que hacerlo los libros que hay que hacerlo el apoyo a los maestros las maestras es que la sociedad en su conjunto tiene que ser una escuela es que el tema educativo más allá del liceo y de la escuela y del colegio el tema educativo debe cruzar el hogar la calle los medios toda la sociedad en su conjunto toda la sociedad una escuela de valores de conocimiento de forja es por eso que le he pedido a uno de los cuadros más destacados de la revolución bolivariana que asuma el ministerio de educación y que asuma la vicepresidencia para las misiones socialistas el compañero elías jagua milano nuevo ministro de educación y nuevo vicepresidente de misiones socialistas a la calle a curar las heridas elías a construir los valores del patriotismo la solidaridad la honestidad la escuela toda la sociedad una escuela todo el pueblo un maestro elías ha cumplido tareas para la revolución yo me acuerdo cuando fue presidente del fides luego fue ministro de la presidencia de la república cuando tenía como 25 años 28 años en el año 2000 no fue fácil me consta luego el comandante chávez un día le dio la responsabilidad del ministerio de la agricultura y comenzó a echar las bases de lo que es el proyecto de desarrollo del campo venezolano luego un día lo llamó y lo designó vicepresidente ejecutivo de la república y nos tocó vivir a elías y a mí juntos junto a otros compañeros la enfermedad la gravedad y la partida de nuestro comandante chávez a veces amanecimos verdad elías por allá conversando en una plaza pública seis de la mañana llorando llorando los dolores de nuestro comandante chávez así que elías uno de los hijos más destacados que forjó nuestro comandante hugo chávez fría nuevo ministro del poder popular para la educación elías bueno revolución educativa con el pueblo con el congreso de la patria con nuestros muchachos en los liceos con los niños con las niñas mira alías yo te voy a comentar algo que no hemos hablado no sé si lo hablamos en estos días préstame un telefonito mi teléfono G4 G4 ¿qué se llama? ah 4G quiero agradecerle al compañero Rodulfo Pérez Hernández por todo el esfuerzo que hizo durante estos dos años como ministro de educación irá para nuevas tareas en distintos campos del trabajo popular y revolucionario aquí ustedes tienen este teléfono este teléfono es Morbinet vamos a lanzar en los próximos días la tecnología 4G como caminan las miren las modelos palos clap palos clap aprobado bueno este teléfono estos teléfonos vamos a ir trayéndolo este año para ensamblarlos aquí estoy calculando la inversión que hay que hacer porque tenemos que cada dólar que entra a la república invertirlo en las prioridades de alimentos salud desarrollo industrial y estas inversiones que obligatoriamente son en dólares tenemos que garantizar su sustento estoy calculando para ver cuántos traemos cuántos vendemos en divisas convertibles no puedo decir más y cuántos vendemos en bolívares que se sustente verdad porque si invertimos 100 millones de dólares pongan ustedes los primeros que lleguen van a hacer palos clap tengan la seguridad eso ya estaba pensado pero escuchen escuchen mira este teléfono que bonito es verdad esto me lo mandaron Manuel Fernández y Jacqueline miren miren escuchen por ejemplo por ejemplo si le invertimos 100 millones de dólares estoy poniendo un ejemplo por favor para traernos unos 5 millones de componentes para ensamblarlos en Venezuela verdad Menéndez nosotros tenemos que garantizar que esos 100 millones de dólares por alguna vía los reponemos porque los dólares de la república como lo vamos a explicar en estos días en los detalles de los anuncios económicos todo dólar de la república tiene que ser para la salud la alimentación la educación la vivienda como ha sido y el desarrollo económico porque tenemos que ir creciendo paso a paso si empiezan los ingresos altos del país otra vez ojalá con el favor de Dios amén no podemos volver a los tiempos de Cadivi verdad cada dólar para el fondo del fondo y del fondo especial de desarrollo nacional para el desarrollo del país pelo a pelo compadre si algo más con menos lo aprendí lo aprendimos y no lo vamos a dejar de lado no un nuevo modelo de administración de las riquezas del país y que los recursos del país sean en bolívares en dólares vayan calculados medidos al pueblo a la vida del pueblo ahora hicieron que me olvidara que estaba diciendo yo con esto ah Elías y pendientes los ministros del área social fíjense Adán Chávez compañero es muy importante esto en el área educativo Elías verdad también he decidido agradezco el papel que ha jugado extraordinariamente el poeta Freddy Ñañez lo ha aprendido a conocer creo que tiene un gran futuro en el movimiento cultural de Venezuela le he pedido que coordine el congreso de la patria cultural sea el líder del congreso de la patria de la cultura tremendo poeta compadre tremendo muchacho gracias por traer la nave victoriosa hasta aquí y le he pedido a un hermano mayor mío y de todos querido como el que más que representa para nosotros tanto o más de lo que el mismo piensa o siente y que lo queremos profundamente y es uno de los cuadros que trajo al campo de la revolución a nuestro comandante Chávez he designado nuevo ministro de cultura al compañero Adán Coromoto Chávez Frías Adán Chávez nuevo ministro de cultura a la batalla por la cultura por la identidad nacional por la nueva espiritualidad mira como le gritan pues Adán las mujeres te aman dicen las mujeres allá párate Adán Adán Chávez Frías saludo a doña Elena desde aquí Adán al Roble del Llano Roble del Llano Hugo de los Reyes que no se pierda un programa verdad Adán un saludo a Argenis camarada hermano Argenis a Nacho a Arelis y a toda la familia de nuestro comandante comandante desde aquí desde aquí le envío un saludo también a las hijas de nuestro comandante Chávez a Rosita a María Gabriela a Huguito y a todas las hijas a sus nietas a Rosine a sus nietos a sus nietos al gallito el gallito me mandó un un mensaje de feliz año Jorge el 31 me llegó un mensaje a mi teléfono el gallito me puso soy el gallito primer mensaje segundo mensaje feliz año gracias por el regalo que me enviaste y yo le envío un regalo porque los hijos las hijas los nietos las nietas de nuestro comandante Chávez son nuestros verdad tenemos que quererlos por siempre son su retoño más amado Adán Coromoto como que hubiera sido ayer Adán yo siempre cuando veo a Adán de Argenis recuerdo nuestros encuentros en el 92 cuando nos conocimos las medidas de seguridad para que no nos capturaran los que nos perseguían yo llegaba y llamaba como yo trabajaba en el metro y llamaba por ejemplo a la estación Caño Amarillo que queda por aquí cerca ¿verdad? estaba supervisor Reinaldo García no sé que se ha hecho Reinaldo Reinaldo voy para allá a las 11 de la mañana pendiente no le decía más nada y yo llegaba a las 11 y le decía a Adán a las 11 y 5 llegas tú y él llegaba pácata se bajaba detrás de él se bajaban 15 personas que se quedaban paradas al lado de él no sé por qué y 15 detrás mío entonces dejábamos pasar un tren el segundo tren que venía nos parábamos entrábamos y entraban todos ellos cuando sonaba el pito todavía suena ¿verdad? y después cerraba yo le decía sal y brincamos fuera del tren y todos los que nos estaban persiguiendo rún se iban para el carrizo nosotros entrábamos y nos reuníamos y Adán nos traía los mensajes del comandante Chávez Diosdado eso sí era emocionante y por eso le he dicho Adán que se traiga su moral y aquí está Adán con su moral asumiendo el ministerio de la cultura para fortalecer toda la cultura nacional la identidad nacional la no espiritualidad los lazos con los movimientos de intelectuales escritores, dramaturgos, poetas los lazos y la fuerza de la misión cultura corazón adentro toda la cultura nacional la cultura latinoamericana los lazos con el Alba Adán la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América entonces les iba a contar que en estos teléfonos nuestros niños escuchen bien camaradas y camarados tienen su teléfono muchos niños ya los tienen está bien pero muchos otros los tienen o tienen su tableta está bien y es un tema que yo quiero estudiar el día que conformemos una comisión de expertos y especialistas porque a través de estos teléfonos miles de niños de niñas de jóvenes miles a esta hora están pegados recibiendo una información a través de YouTube y de diversas que uno ni se imagina aquí hay un potencial enemigo de los valores para una sociedad mejor se lo digo por conocimiento de causa en los últimos días pues uno ve visita aquí visita allá y ve a los muchachos dedicarle dos horas tres horas pegados aquí en YouTube y les envían a sus cuentas videos de todo tipo compañeros yo alerto de la amenaza que pudiera hacer eso para el desarrollo psíquico de nuestros niños moral, espiritual no estoy exagerando entonces yo pienso bueno una sociedad Elías Adán una sociedad tiene sus reglas y leyes para las televisoras ¿verdad? por ejemplo una televisora pública o privada no puede transmitir pornografía por ejemplo ¿verdad? porque hay leyes en el mundo hay leyes para las radios tú no puedes agarrar una radio y llamar al odio para que maten a alguien está penado por la ley vas preso y la radio la cierran estos son los medios de comunicación Ernesto Villegas Polhat el Benjamín de los Villegas tradicionales pero ha irrumpido en la vida social del siglo XXI las redes sociales que no tienen reglas ni leyes en el mundo y nuestra juventud está siendo víctima de una guerra cultural y psicológica a través de estas redes alguien dirá que también aquí se aprende mucho está bien ¿verdad? lo acepto que se meten en un videito científico un videito educativo que van a hacer una investigación de una tarea si es verdad y consiguen un video como es el sistema solar consigues un video y lo ves aquí aprendes rápido ¿verdad? pero también tenemos una amenaza que yo he detectado la alerto a la familia venezolana a los padres y madres de Venezuela y se la alerto también a los maestros y maestras tenemos que reaccionar los anticuerpos de la sociedad no pueden ver con desdén esto que está sucediendo de las nuevas formas de comunicación que penetran la mente de nuestros niños niños y jóvenes más que cualquier televisora es más la tendencia moderna es que los niños y niñas no vean televisión todos lo ven por aquí o miento bueno le hago un llamado a los niños a las niñas a la responsabilidad social a no dejarse dañar por ninguna vía por ningún medio ninguna red y bueno ministro de educación ministro de cultura vamos a atender este tema vamos a hacer consultas vamos a convocar a los muchachos de los liceos y busquemos una forma para que las redes sociales sean positivas para la sociedad y no dañen a nadie así que anuncio estas dos designaciones igualmente he invitado para que asuma para que asuma para que asuma el ministerio de educación de educación universitaria ciencia y tecnología a este joven abogado y politólogo el ministerio de la ciudad 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 cuando uno descansa cosa que no hago nunca yo pero cuando uno se relaja un poquito el cerebro se activa y surge como un como un proceso de maduración necesaria para todos para todas Tarek compañeros necesitamos elevar la calidad de nuestro pensamiento político de nuestra ética de nuestro pensamiento estratégico de nuestra visión la calidad de lo que somos como revolucionarios porque nuevas tareas nos van a ocupar siempre uno cumple ciclos importantes en determinadas misiones hay que darle gracias a Dios y a la vida que nos colocó en este ciclo virtuoso de la historia de la patria pero aprovechen para estudiar para profundizar en la fe y en el conocimiento de la revolución de nuestros valores así que bienvenido este joven además de abogado politólogo es un gran estudiante viene de ser ahora diputado el diputado del micrófono de oro lo llaman es zurdo verdad picha duro con la zurda te lo han visto no pela compadre con la zurda aquí mira ha sido especialista es especialista en economía internacional magister en relaciones internacionales estudió en la universidad de salermo tú hablas italiano más que dicho dicho o no dicho consejero del consejo universitario de la universidad de los andes no fundador de la federación bolivariana de estudiantes hay que fortalecer el movimiento estudiantil de la educación universitaria y bueno fue viceministro del despacho de la presidencia cuando nuestro compañero hubo cabeza verdad le tocó el martirio ahí durante dos años bueno bienvenido ahora era diputado fue diputado dos mil diez dos mil quince y era diputado hasta el día de hoy deberías darme las gracias oíte no tienes que calarte más al viejo loco que ahora tiene que sentarse en su silla como diputado de base él dice que él no se va a sentar ahí porque tiene mucho caché que él se va a recorrer venezuela porque va a ser presidente de la república que él cuenta con el apoyo de las marchas populares dice él diosdado dice él vamos a luz próxima presidente de la república el día de a la hora de como dije en la plaza bolívar en la avenida bolívar el día del carajo a las cuatro de la mañana oyeron igualmente le he pedido a un compañero que conozco por su entrega actividad estaba en la asamblea nacional también creo que me lo van a agradecer desde la asamblea nacional designar al compañero líder sindical de las juventudes sindicales bolivarianas Francisco Torrealba como nuevo ministro del poder popular para el trabajo los trabajadores y las trabajadoras un aplauso a este compañero Osvaldo Vera gracias camarada vuelve a sus puestos de militancia y dirección del movimiento de los trabajadores de Venezuela y todo el apoyo para que Francisco vaya avanzando en este equipo de trabajo de la vicepresidencia social que asume el compañero Don Elías Jagua Milano igualmente le he invitado he llamado a una compañera médica venezolana especialista en varios temas de la medicina se trata de la doctora Antonieta Caporales Zamora para que asuma el ministerio del poder popular para la salud médica médica ginecóloga ostetra especialista en servicios de salud y administración de hospitales fue directora médica del oncológico padre Machado fue directora de la maternidad Concepción Palacio y en este momento ejercía y ejerce la dirección del hospital clínico universitario quiero agradecerle a la compañera Luisana menos por toda la labor que ha hecho y esté pendiente por ahí se tome unos días para refrescarse hay grandes tareas en el campo de la salud consolidar barrio adentro 100% los SRI los CDI los CAP pero hay dos tareas vitales uno una transformación definitiva tenemos que lograrlo Elías Antonieta del sistema hospitalario público del país es una deuda que tiene la revolución con el pueblo de Venezuela tenemos que ir a una transformación eficiente real del sistema hospitalario de todos los hospitales del país es una gran tarea sin descuidar el sistema barrio adentro al contrario integrando el sistema hospitalario al exitosísimo sistema barrio adentro 100% fundado por el comandante Chávez en alianza con la misión médica cubana con Víctor Gaute así hermanos no es alianza va más allá es hermandad con Cuba así tienen la experiencia camarada y además se han ido forjando los equipos para asumir esta gran tarea y la segunda gran tarea tenemos que resolverlo con el general en jefe jefe de la gran misión abastecimiento soberano con el nuevo vicepresidente es una tarea personal yo la asumo así que es resolver el problema del abastecimiento de los medicamentos que necesita nuestro pueblo en la red pública y en la red privada resolverlo de manera total definitiva, absoluta es una super tarea tiene una cantidad de vericuetos y cosas que hacer hay que repotenciar 800 salud 0800 salud y convertir 0800 salud en el centro de mando de la construcción del nuevo sistema público de salud centro de mando porque el tema de los medicamentos su producción su importación y su distribución es implícito del sistema de salud no puede ser visto por fuera del sistema de salud porque barrio adentro 100% esto si le funciona ah, porque hemos establecido un sistema de control directo y el que se atiende ahorita a esta hora a esta hora estoy seguro en la CILSA ahí deben estar las médicas cubanas y los médicos venezolanos en alguna casa y me deben estar escuchando en Sabanete Barina estoy seguro a esta hora nadie lo ve es invisible a los ojos públicos deberíamos transmitir tipo reality show todo lo que sucede en barrio adentro en un programa especial Ernesto todos los días en cámara oculta porque ahora tú por por telefonito aquí tú puedes transmitir donde te dé la gana es más yo agarro este teléfono y llamo a alguien ahorita a la China y me contesta y se lo puedo mostrar en video a través de WeChat el nuevo sistema chino de comunicación que es superior a FaceTime ¿verdad? pero eso es invisible a esta hora están atendiendo a la señora Carmen que tiene su problema de tensión y la médica antes de irse le deja la pastillita de tensión allá en Sabanete Barina o en la Cilsa ¿verdad? o en Miguel Peña allá en Carabobo ¿verdad? si no fuera por el sistema de salud público barrio adentro el ataque que hizo la burguesía y la oligarquía para dejar sin medicinas y salud al pueblo hubiera sido devastador porque ellos planificaban una crisis humanitaria que gracias a Barrio adentro al sistema de los CDI de los CAT a los médicos y médicas cubanos y venezolanos que están con el pueblo no pudieron afectar directamente de manera dramática al pueblo pudimos más que ellos pero tenemos una herida ahí está otra herida Elías las heridas de Elías puedes escribir un artículo de los domingos las heridas porque hay que mostrarla para curarla ¿verdad? si tú tienes una herida aquí que te hiciste por ejemplo tú agarras un cuchillo y estás cortando una naranja no te das cuenta y te cortas un dedo ¿verdad? ¿tú crees que la herida se te va a curar porque tú la escondas? ¿creen ustedes? no te puedes empichar o no lo primero que tienes que hacer es sacar la herida ver su profundidad lavarla y después ponerle una cremita antibiótico y después ver si hay que ponerle puntos o no y si hay que ponerle puntos con valentía ¿verdad Silvia? tres puntos y después a curar la herida hasta que la herida cura pero que nadie esté escondiendo las heridas que tenemos de la guerra económica de la arremetida imperialista del coletazo de Obama no las escondamos saquémosla a la luz pública y una de esas heridas es la crisis de abastecimiento de fármacos que hay en la calle inducida por toda esta gente y debemos curarla tenemos con que sabemos cómo y tengo mira el brazo listo para pichar los recursos que haya que pichar con ojo Venezuela tiene tremenda industria vayan a visitarla váyanse juntico a visitarla para que ustedes vean la industria que tenemos y los planes están encaminados ahora tenemos que ir a una nueva fase de concreción de concreción Antonieta Evelin Caporale Zamora bienvenida a la batalla por la salud del pueblo venezolano todo el apoyo una mujer a la batalla necesario bueno todo esto incorporaciones de rostros nuevos de la revolución que se ha ido forjando en 17 años de cuadros de gran experiencia forjados también jóvenes todos gracias a dios tenemos juventud yo apenas tengo 54 años que los cumplí hace poquito y como me ven ustedes y como me ven ustedes a Silvia como estoy fino a Silvia la testiga principal de como estoy mira Quilúo 54 añitos ahora es que tengo fuerza y energía y amor infinito para proteger al pueblo venezolano y seguir llevando adelante la revolución del siglo 21 yo las amo también así que fíjense ustedes metas objetivos estrategias orientaciones lo tenemos todo todo lo tenemos todo todo estamos reforzando el equipo renovando el equipo pero tenemos que ser un equipo basado en nuestras relaciones en el compromiso con el pueblo en el amor la fuerza más grande que tiene el ser humano es el amor no hay otro el odio también pero del odio no queda nada lo que quedan son trapos viejos como Ramos Aluc el odio ustedes quieren saber como queda la gente que odia miren los restos que quedan de Ramos Aluc un año después ahí está un equipo que base sus relaciones en la fraternidad la solidaridad el amor el amor el amor a igualmente en el campo en el campo de el socialismo territorial de las comunas le he pedido al compañero profesor Aristóbulo Isturis que asuma el ministerio para las comunas y movimientos sociales arriba mi color gritan a Aristóbulo ministro de comunas y vicepresidente del socialismo territorial para que asuma la construcción del estado comunal el estado de justicia el estado social el poder comunal Aristóbulo con el nivel de dinamismo incansable de hiperkenetismo de Aristóbulo Isturis hiperkenético se dice así kinético es la cosa hiperkinético mira yo los quiero los quiero también yo las quiero las quiero también como fue que hicimos la otra vez así mira esta es la seña de este año Ernesto Villegas mira no necesitas asesores yo soy tu asesor mira ajá mira del amor del corazón de la patria a la victoria no te voy a cobrar nada Ernesto corazón patria indestructible y victoriosa Aristóbulo bueno asumir el concepto de la vicepresidencia del socialismo comunal territorial demasiado importante y si alguien ha impulsado eso Aristóbulo es redactor de todos los artículos del poder popular que están aquí eso hay que decirlo junto a nuestro comandante Chávez pero Aristóbulo es el vicepresidente de la asamblea nacional constituyente nadie le puede venir a echar cuento a metecoba y además Aristóbulo como diputado fue impulsor de todas las leyes del poder popular de las comunas que hay comunas o nada y además Aristóbulo lleva en su corazón el legado de nuestro comandante Chávez lo lleva con sentimiento con pasión le he pedido entonces a la compañera Erika del Valle Faría Peña que asuma el ministerio del poder popular para la agricultura urbana para que lleve todo su impulso le agradezco a la camarada Lorena Freite haber fundado el sistema de la agricultura urbana todo el esfuerzo que ha hecho recorriendo el país ahora Erika a darle continuidad a todos los planes a multiplicar y expandir Erika con mucha fuerza tú eres la jefa del proceso de carnetización para que tú veas la importancia que tiene la agricultura urbana las comunas ay comades adentro con la gente consejo comunal que entra en la fase productiva es territorio libre de maldad el petróleo nuestro hoy el petróleo del siglo 21 para nosotros la producción de alimentos la producción de lo que necesitamos en el país así que la compañerica Erika del Valle Farías Peña que fue bueno ha sido ministra vicepresidenta filósofa directora nacional del frente del glorioso frente Francisco de Miranda glorioso heroico que viva el frente Francisco de Miranda correcto correcto igualmente voy a asignar a un joven militar venezolano coronel de la aviación militar venezolana experto licenciado en meteorología experto en el fenómeno del niño de la niña y de todos los fenómenos del cambio climático experto licenciado en gerencia ambiental experto en el tema del agua que ha estado al frente de importantes tareas estratégicas para enfrentar todo lo que vivimos Mota Domínguez en el Guri todo lo que vivimos tiene un resorte no te dolieron las piernas este pegó un brinco para pararse en esa silla yo me paro así y me fracturo una rodilla ah tremendo brinco no tenemos la repetición Mota Domínguez no puede más se fracturó se fracturó una batata ha cuna batata bueno he decidido entregarle la responsabilidad a este joven coronel de nuestra aviación militar bolivariana del ministerio de ecosocialismo y agua se trata del coronel Ramón Celestino Velázquez Araguayán vamos a darle un aplauso a esta a esta joven promesa cuarto bate el edecán de la lluvia lo llamo yo, el edecán del agua muchas gracias compañero Ernesto Paiva por todo el esfuerzo el sacrificio el trabajo seguimos pendientes compañero tiene tareas muy específicas las tareas del agua las nuevas fuentes del agua la recuperación de todos los acueductos del país la interconexión de todos los acueductos el tratamiento de los lagos el lago de Valencia el lago de Maracaibo Diosdado lanzó un plan en el lago de Maracaibo bien bueno yo le aprobé todos los recursos en bolívares y en dólares a Francisco Arias Cárdenas y Diosdado en la gran marcha de Cabima ¿te acuerdas? tremenda marcha de Cabima había como 200 mil personas a 45 grados bajo la sombra el agua, los desechos sólidos el plan para instalar las desalinizadoras que estamos trayendo de China pero también estamos trayendo una generación nueva desalinizadora de Estados Unidos ponerse a trabajar conformar equipo y por último quiero también anunciar que dado que la obra pública es una de las metas vitales de estos dos años terminar todo lo comenzado terminarlo bien y rápido y comenzar las grandes obras que están pendientes todavía a los cuales hay que buscarle financiamiento he decidido designar al almirante bolivariano y revolucionario César Alberto Salazar Col nuevo ministro de obras públicas ¿por qué Salazar Col? porque Salazar ha sido jefe de el cuerpo de inspectores e inspectoras presidenciales él sabe cada obra del país en qué situación está qué falta además de ser haber llegado al grado de almirante casi el más alto grado de nuestra armada bolivariana haber sido y todavía es un oficial socialista chavista revolucionario honesto constitucionalista además de eso él estudió ingeniería civil y es magister en ingeniería civil conoce todos los informes presidenciales en que hemos descubierto las obras por terminar y tiene el conocimiento y le ha aprobado 300 mil millones de bolívares para el plan especial de obras públicas y de generación de empleo así lo anuncio 300 mil millones de bolívares en el plan especial de obra pública y empleo que ha elaborado el vicepresidente de planificación con todos los equipos de trabajo compañero ricardo menéndez así que exactamente toma notas la carretera de guanarito exactamente ahorita mismo lo atiende vamos mira activarnos el ministerio todo el resto de los compañeros y compañeras bueno siguen en sus responsabilidades en sus funciones este 4 de enero yo quería anunciarle a nuestro pueblo el ministerio el ministerio de transporte y obras públicas bueno compañero ricardo molina continúa al frente del ministerio del transporte concentrado en la misión transporte ricardo con tu capacidad tu dedicación diaria transportista por transportista línea por línea el que quiera sabotear el transporte del pueblo mano de hierro cero contemplación igualmente ustedes saben que tenemos un consejo de vicepresidente ya anunciado las nuevas designaciones y el consejo de vicepresidente queda integrado por Tarek el Aysami vicepresidente ejecutivo de la república ministro de economía Ramón Lobo vicepresidente de economía y finanza ministro de educación Elías Agua vicepresidente para las misiones socialistas almiranta en jefa ministra de la presidencia Carmen Meléndez nueva vicepresidenta de política y soberanía del país el compañero el compañero Aristóbulo Isturis nuevo ministro de comuna vicepresidente para el socialismo territorial el compañero Ricardo Molino ministro de transporte continúa al frente de la vicepresidencia de servicios y obras públicas y el compañero Ricardo Menéndez que viene cumpliendo una labor extraordinaria continúa al frente de la vicepresidencia de la planificación del plan de la patria un equipo redondo bueno de experiencia quizás faltan más mujeres pido perdón a María León y a las mujeres del país pero bueno seguiremos avanzando con la mujer como líder fundamental de las bases del pueblo un buen equipo necesario para una etapa de de trabajo donde están las prioridades muy bien establecidas yo quisiera que el compañero Taret El Aizami nos diera un saludo de compromiso antes de juramentar a este equipo que asume hoy 4 de enero las funciones del gobierno bolivariano para la campaña Carabobo 2017 2018 danos un saludo por favor de pie compañero vicepresidente nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Buenas noches presidente saludo para usted y para todo el pueblo glorioso pueblo de Venezuela simplemente queremos ratificarle presidente dos cosas o dos reflexiones quizás ciertamente el año 2016 fue un año de resistencia usted lo ha calificado así el año de la resistencia de la dignidad del pueblo venezolano pero también hay que hacer justo reconocimiento a los hechos que sucedieron y a la manera como se enfrentaron no hubiese sido posible sin su resolución su valentía su coraje y su liderazgo presidente la conducción hacia esa victoria que obtuvo durante el año 2016 es usted un digno hijo de Chávez y hay que decirlo así nunca jamás por más dificultades que se presentaron usted dejó de un lado las banderas del socialismo bolivariano nunca jamás usted dejó de ser leal a la causa del pueblo y sobre todo al pueblo que usted ha llamado al pueblo de las catacumbas siempre usted tuvo por delante el interés de los más humildes y podemos decirlo con orgullo y se lo digo como compañero hermano en nombre de todos los compañeros ministros ministras nosotros debemos sentirnos orgullosos de un presidente obrero que ha sido gigante en su talla moral ética para conducir esta revolución y esta patria ahora nos corresponde a nosotros sus compañeros de trabajo su pueblo acompañarlo no dejarlo solo a usted presidente debemos que debemos repolitizar nuestra gestión ser más eficientes y asumir con responsabilidad absoluta el cumplimiento de cada orden que se dé desde el despacho y usted como presidente nosotros tenemos que seguir aplicando lo que Chávez nos enseñó gobernar obedeciendo al pueblo y recuperar la confianza reencontrarnos con el pueblo venezolano usted ha dicho sanar las heridas de la guerra de la guerra atroz económica y criminal y volver a reencontrarnos con todo el pueblo venezolano y decirles que es el socialismo la vía para la salvación de la patria no es el capitalismo no es la burguesía no es esta derecha terrorista y criminal y hacer de esa transición el concepto chavista lo humanamente gratificante lo humanamente gratificante reivindicar el concepto de revolución como lo dijo nuestros padres gigantes otro gran gigante de esta patria grande Fidel Castro Ruz es comprender el momento histórico que estamos viviendo es cambiar todo lo que sea necesario cambiar es no mentir es desprendimiento altruismo es compromiso es amor es soberanía es independencia nosotros presidente hemos tomado nota de cada una de sus instrucciones y nos ponemos al frente todo este gabinete para seguir a la batalla junto a usted y ratificarle presidente hermano nuestra lealtad absoluta a un digno hijo de Chávez cuente usted con todo nuestro apoyo y estaremos siempre 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 presidente colocando el interés colectivo el interés de la patria por encima de cualquier mezquindad no habrá fuerza por más poderosa que sea como el imperialismo no habrá un interés por más mezquino que sea como el de la burguesía patria que pueda con la resolución y la voluntad de un pueblo dispuesto a luchar por su independencia definitiva muchas gracias por esta confianza hermano presidente y cuente con todo su gobierno independencia y patria socialista conviviremos y venceremos bueno energía revolucionaria que nos llega como un manantial de Aragua Aragua manantial de fuerza fundadora allí fue donde nació la revolución el movimiento bolivariano Aragua cuna del movimiento bolivariano revolucionario 200 bueno ya vamos despidiendo quiero anunciar que continuamos la política estos días se iniciaron quiero felicitar a PDVSA el lunes iniciaron las ventas de gasolina en pesos colombiana y en moneda internacional en paraguachón quiero agradecer al presidente Juan Manuel Santos toda la colaboración que me está dando personalmente para que Nureña se inicie pronto a la cancillería colombiana toda la colaboración que me han prometido me han ofrecido gracias mil gracias porque sé que están interesados en que la gasolina de Venezuela que es la mejor calidad del mundo la gasolina nuestra es premium a uno calificada como la mejor del mundo al mejor precio se lo vendamos al pueblo de Colombia que desde Cúcuta vaya a Ureña estamos listos queridos compatriotas cucuteños listo usted solamente tiene que llevar su carro a la frontera y nosotros lo recibimos con una sonrisa bolivariana y su gasolina y la paga en pesos para que más dirían por aquí estamos listos y creo que en cualquier momento es autorizado por el premio Nobel de la Paz nuestro amigo Juan Manuel Santos los permisos los permisos suficientes aquí está nuestro ministro de la frontera que está haciendo ese trabajo siempre pendiente igualmente le he dicho al general en jefe el ministro de la frontera también en la frontera con Brasil bueno conjunto de medidas que hay que tomar para facilitarle la vida a nuestro pueblo la orden está dada guerra a las mafias y facilitar la vida a nuestro pueblo las dos cosas hay que cumplirlas conjuntamente perseguir las mafias y facilitarle la vida a nuestro pueblo igual quiero anunciar que el próximo lunes vamos a hacer un encuentro nacional de empresarios del país invito a todos los empresarios del país en el marco del Consejo Nacional de Economía para establecer una nueva estructura de funcionamiento del Consejo Nacional de Economía un nuevo esquema a partir de los 15 motores de la agenda económica bolivariana cada motor va a tener un equipo de atención 24 horas para resolver todos los temas de permisología que siguen siendo graves de insumos de materia prima de financiamiento en bolívares de financiamiento en dólares etc. etc. lunes que viene 9 de enero vamos a relanzar a reestructurar y a colocar el Consejo Nacional de Economía como el gran espacio del diálogo económico con los empresarios del país quedan invitados cordialmente todos los sectores así coordinado con el nuevo vicepresidente Don Carex El-Alzami y con el nuevo Ministro de Economía y Vicepresidente para la Economía Ramón Lobo igualmente el sábado 14 quiere decir el segundo sábado de enero verdad el sábado 14 ya serán las explicaciones Venezuela va a ser su primer ejercicio de Defensa Nacional y de Soberanía Zamora 200 el ejercicio cívico-militar para probar despliegue de armas estratégicas para probar despliegue de fuerzas populares y militares conjuntas para probar despliegue de armamento de equipos funcionamiento de los cuatro componentes más la milicia nacional es un primer ejercicio bueno portentoso yo quisiera que el general en jefe Vladimir Padrino López le informara al país en cadena nacional cómo avanzan los preparativos de los ejercicios nacionales cívico-militares Zamora 200 el 14 de enero por favor general en jefe muchas gracias mi gobernante en jefe efectivamente a partir de la instrucción que usted nos ha dado a finales del año 2016 ya entramos en una fase de planificación y de preparación hoy casualmente estamos en una fase de preparación del pueblo porque nosotros hemos asumido el concepto de la defensa integral más allá mucho más allá de la defensa militar y esa preparación y esa defensa integral pasa por la unión cívico-militar y ahí está precisamente el centro de gravedad de la doctrina bolivariana que el comandante Hugo Chávez nos dejó bueno bien avanzada la hemos estado consolidando bajo su liderazgo y creo que hemos dado pasos sustantivos mi comandante en jefe muy importantes en estos últimos tres años en lo que es la consolidación la organización y por supuesto con todos los demoles que usted le ha puesto a la organización militar sobre todo con el despliegue y expansión de las fuerzas especiales el año pasado que es un proceso que continúa es un proceso que continúa ahora con un nuevo equipamiento a propósito de todos los recursos que usted nos ha aprobado para dotar a todas las fuerzas de acción especial en sus dos modalidades y bueno es la construcción de la nueva fuerza armada nacional bolivariana es la construcción del nuevo concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación y es la nueva doctrina bolivariana que se agiganta todos los días y se expande y se explaya en todo el territorio nacional así que mi comandante en jefe esto promete ser un ejercicio bueno perfeccionado ya de lo que ya hemos hecho pues de mayor integración cívico-militar de mayor despliegue vamos a disparar mi comandante en jefe próximamente lo vamos a anunciar más oficialmente uno de los armamentos más poderosos disuasivos antiaéreos que creo que nunca más se ha visto disparar en ejercicio alguno se ha visto disparar en conflictos internacionales pero en Venezuela va a ser un precedente único para nuestra fuerza armada para la defensa del país y bueno ya hemos comenzado con toda la planificación los componentes las regiones estratégicas de defensa integral la milicia bolivariana y vamos a hacer un ejercicio próximo el 10 de enero allá en Cogedes conmemorando la muerte de nuestro generalísimo el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora ahí vamos a estar con el pueblo de Cogedes recordando aquella traición a ese líder y haciendo un ejercicio de milicia territorial en todo el estado Cogedes eso es lo que hasta ahora tenemos mi comandante en jefe vamos a seguir informando al pueblo de Venezuela muy bien y creo que vamos a tener un éxito rotundo en este ejercicio que viva la fuerza armada nacional bolivariana y que viva la unión cívico militar los felicito con el nuevo concepto de defensa estratégica la nueva doctrina militar y su adaptación permanente Venezuela es un país de paz que nadie se meta con Venezuela hemos venido preparándonos para que Venezuela sea un país inexpugnable que nadie toque a Venezuela que nadie se meta con Venezuela porque Venezuela es la cuna de los libertadores y hoy Venezuela tiene un poder militar el poder nacional el poder militar y el poder militar no solo son las armas estratégicas que tenemos claro que son las armas estratégicas y los equipos militares y los que vamos a tener el poder militar es el poder de la doctrina del concepto de la estrategia de la moral de la ética de la unión del pueblo porque la fuerza armada es el pueblo en armas el pueblo en uniforme ese es el poder militar de la nación y el que quiera ver el poder militar lo invito el próximo sábado 14 de enero ejercicio Zamora 200 el poder militar de la revolución bolivariana desplegado en la calle por la paz la independencia la soberanía están invitados tendremos invitados internacionales ya se anunciará en su momento muy importantes invitados internacionales con los cuales tenemos bueno convenios acuerdos asociaciones de fortalecimiento operativo de fortalecimiento del sistema de armas y de apoyo mutuo de apoyo mutuo porque Venezuela cree en la paz y cree en la soberanía bueno compatriotas vamos a proceder a juramentarnos todos los ministros ministras pido que pasen aquí al frente los vicepresidentes de gobierno y el vicepresidente ejecutivo por favor para juramentarnos aquí en este lugar sagrado donde está la cuna del 4 de febrero la almiranta por favor de primera en la línea compañero y compañeras compañero taret el aizami vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de venezuela compañero ramón lobo vicepresidente de economía y finanzas compañera almiranta carmen teresa meléndez vicepresidenta de soberanía política compañero elías jagua milano vicepresidente de las misiones socialista y ministro de educación compañero aristóbulo isturis almeida vicepresidente del socialismo territorial y nuevo ministro de comuna compañero ricardo molina ministro de transporte y vicepresidente de obra pública y servicio compañero ricardo menéndez vicepresidente de planificación juran ustedes en este lugar sagrado del cuartel de la montaña que vio los sucesos de la revolución del 4 de febrero aquel 1992 juran ustedes por la memoria eterna de nuestros libertadores por el compromiso con el legado de nuestro comandante chávez y por el amor absoluto e infinito al pueblo de venezuela y su derecho a existir su derecho a la historia juran ustedes asumir sus respectivos cargos como vicepresidentes de gobierno y juran ustedes como ministros los levanten la mano los ministros y las ministras juran ustedes como ministro frente al pueblo irse a las catacumbas a gobernar con el pueblo curar las heridas de la guerra económica y convertir el año 2017 en el primer año de la recuperación económica social espiritual de venezuela y la revolución lo juran ustedes si así fuere como va a ser que el pueblo y nuestro dios se lo reconozca quedan ustedes investidos como ministros ministras vicepresidentes del gobierno bolivariano revolucionario y chavista de venezuela a la carga a la batalla a la victoria muchas gracias camaradas hasta la victoria siempre con importantes anuncios para el país el jefe de estado anunciaba la reestructuración del gabinete ejecutivo bien y de esta manera inicia el año 2017 el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás maduro con importantes anuncios para el país con la renovación del gabinete ejecutivo el jefe de estado anunciaba como nuevo vicepresidente ejecutivo de la república Ataret El Aysami así como la renovación del consejo de vicepresidentes más de 10 ministerios también se anunciaron importantes anuncios y como parte de la renovación de su equipo de trabajo los cambios también serán aplicados en la empresa estatal petróleos de venezuela necesitábamos más de 10 ministerios que forman parte del gabinete de gobierno del ejecutivo nacional el 2017 será un año de contraofensiva revolucionaria aseguró el mandatario venezolano quien además oficializó el lanzamiento del plan de la patria campaña carabobo con objetivos y metas precisas a ser aplicadas durante este año 2017 igualmente el jefe de estado anunció que el 20 de enero inicia la emisión del carnet de la patria y de esta manera nosotros despedimos esta transmisión conjunta ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte أي don en 22 no 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 en